Odio tener que arrastrar otra vez al conflicto, pero los startups nos dejan muy tranquilos, la innovación nos deja fascinados, pero lo que nos concierne y nos preocupa, no quiero hablar del conflicto árabe-israelí porque ya no existe tal cosa, sino el conflicto, digamos, judío-palestino, israelí-palestino porque ya no es más que regional el problema. Si Israel tiene tan buenas relaciones, tanto por afuera como por abajo de la mesa, con todos los países de los cuales hemos venido hablando, ¿no sería el momento óptimo para terminar solucionando de una vez y para siempre el problema palestino? Dado que tenemos tantas propuestas como por ejemplo la de los árabes, la de Israel, árabe saudita, etcétera, etcétera. Es una excelente pregunta, una pregunta política. Yo creo que sí, o sea que la tendencia es a que sí. El tema es que en los últimos, hay dos temas acá. Primero, fíjate que Rivlin ahora en París pidió para encontrarse con Mahmoud Abbas, y Netanyahu pidió directamente también para encontrarse con Mahmoud Abbas, con toda esta consideración que vos también estás viendo estratégicamente, y Mahmoud Abbas dice que no. Los palestinos quieren internacionalizar el conflicto, internacionalizar el conflicto, y Israel entiende de que no queda otra de que, al fin y al cabo, los palestinos se sienten sobre una mesa junto con nosotros y dilucidemos los temas que están en cuestión. Señor, quizás el problema más claro lo vimos ahora, cuando Riyad El Malki, el ministro de Relaciones Exteriores palestino, dijo a Mahmoud Abbas Abbas, que no pudo llegar a la Liga Árabe porque su hermano había muerto en Ramallah, dijo que quería obtener el apoyo de la Liga Árabe para denunciar a, o para llevar a la Corte Internacional a Gran Bretaña, a Inglaterra, por la declaración Balfour. La declaración Balfour dice que Israel, perdón, que ve como en los ojos el establecimiento de un hogar nacional judío en la tierra de Israel. Señores, lo que pasa acá, realmente, y otra vez, no me quiero otra vez mover a otra excusa, digamos, ¿no? Es un tema largo y si querés lo charlamos más, así terminamos en alto, pero lo que sucede acá también es que gran parte del liderazgo palestino que quiere denunciar a Gran Bretaña por la declaración Balfour no reconoce los derechos nacionales y religiosos del pueblo de Israel, la guerra de Israel. Y el conflicto, y el conflicto tiene muchas, muchas razones. Puede tener razones de, el conflicto tiene razones de la mentira de Rafat, la muerte de Rabin, la percepción de los palestinos de Netanyahu, el terror palestino, un montón de cosas podemos hablar sobre el conflicto, pero para mí el meollo de la cuestión, la parte central de la cuestión es el no reconocimiento de gran parte del liderazgo palestino de los derechos nacionales y religiosos del pueblo judío a la tierra de Israel, cosas que Israel en realidad se reconoció del pueblo palestino acá acá el 29 de noviembre del 47. El asunto es que la paz no se va a hacer con los palestinos, se va a tener que hacer con todo el entorno. Si todo el entorno presiona a los palestinos como se está dando, es decir, los palestinos sin todo el resto de los países árabes fuerza, no le va a quedar más que acceder en cierto momento. Es decir, no es que ahora quieran a Israel, es que ahora tienen enemigos mucho más fuertes a los cuales enfrentarse. Entonces quizá el momento sea, quizá estoy... Totalmente. No, no, no. Creo que a nivel estratégico tenés mucha razón. A nivel táctico, en la calle palestina, ¿saben cuántos posts en promedio por día sacan los palestinos de incitación contra Israel en Facebook? La calle, estamos hablando de la calle. Todo el tiempo. 229.000 posts por día medido por el COGAT, por el Código de la Sociedad de Gobierno de Nuestro Territorio. Entonces, sí, a nivel estratégico creo que es eso, y tenés razón. Hay una Shahat Ratzon, un lugar que quizá se puede dar ahora, pero bueno, esta es un poquito la cuestión. Hay un montón de temas más para hablar. La verdad que es un placer estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por venir. Qué gusto.